¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Cuando son las 9 y 5 minutos, bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Recauchutado Hoy, bueno, edición normal, después de la panzada de retransmitir que me pegué el miércoles Con ese súper especial de Dynamic, que vamos a terminar, no os preocupéis, vamos a terminar Vamos a hacer otro para terminar todos los juegos de Dynamic Porque quedó alguna que otra cosa, sobre todo en 8 bits, quedaron muchas cosas interesantes Bueno, os acordáis la semana pasada que hablamos de la Super Game Boy Y yo me quedé con la espinilla clavada de que había ciertos juegos que no sonaban porque usaba la Super Nintendo Y claro, uno si carga un juego de Game Boy en un emulador de Game Boy Por mucho que ponga Super Game Boy, le falta toda la parte de la Super Bueno, entonces encontré un emulador de Super Nintendo que tiene incluida la parte de Super Game Boy Para solucionar las cosas Y antes de empezar con los juegos de hoy de Coleco Vision Vamos a poner esos 2-3 juegos de Super Game Boy Para que os deis cuenta de cómo era la experiencia global, ¿verdad? Para decirlo de aquella manera Antes que nada, hay que saludar a todos los que estáis por ahí Está GabriGP79, está Chesaes Gracias Gabri por la suscripción, por cierto Está AC Multivac Está Luis0x10b0 Y ResCorsa Prácticamente todos sois mis suscriptores Porque tengo 6 suscriptores Hay 6 espectadores Me parece que el 95% de los que estáis ahí estáis suscritos Yo supongo que habréis leído también en Twitter Lo ha puesto José Luis Bueno, estamos bastante tristes Porque uno de nuestros seguidores de Generación C80 No sé si estaba por aquí De Retropaper Y parece que también comentaba en Hobby Consolas y tal Que estaba teniendo unos problemas hospitalarios Las últimas semanas falleció Así que era me pica el pito Siempre nos echábamos unas risas con ese Con ese seudónimo Y bueno, esperemos que allá donde esté Pueda seguir viendo nuestros directos, ¿verdad? Bueno, después de la nota triste Mira, ahí está Roster Comor también Buenas, buenas, buenas Venga, vamos a cargar Vamos a seleccionar el BS SNES Los que estáis en el chat de Discord He puesto los enlaces Incluso la ROM de Game Boy que hace falta Para poder Para poder cargar los juegos Bueno Vamos allá Ahí estamos El logo es el de Coleco Pero bueno, ahora vamos a cargar Vamos a empezar con esto Mírate el Donkey Kong, por ejemplo A ver Entonces aquí tengo que cargar Primero La ROM de Super Game Boy Como tal Aquí en emuladores BGB ¿Dónde? No, como que BGB B en Business Filmware Super Game Boy Y entonces aquí ya cargo Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Bueno, ya veréis Esto es como veríais en una Super Este tiene unas digitalizaciones de sonido Que no escuchamos el otro día No, el de Coleco va al siguiente Luis Es que Como puse Super Game Boy Y había cosas que no sonaban Yo quería que verais la diferencia Ahí está Help, help Hoy Joder, que mal No suena Vaya hombre Espera, espera Claro Claro, es que este emulador no lo he cargado nunca Ahí Ahí está La Gabriel La Gabriel El Diz ¡Suscríbete al canal! ¡El Help! ¡Help! ¡No salía! Bueno, el... ¿Os acordáis del... del Animaniacs que salía completamente... a ver... del Animaniacs que salía mudo, completamente mudo... ya veréis... la diferencia que ahora... este es el que más impresiona... más que el otro... ¡Eh! ¡Gracias, Blackshowska! ¡Ya tengo ocho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este es super ya directamente! ¡Bien! 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 Os aviso que mañana nos vamos a divertir de lo lindo en Retro Paper... que gusto queda asi verdad sonandola super todo el sonido es directamente super nintendo que gran juego es este no no suena super como cambiare a ver no eso es pausa ahi esta no hombre lo que pasa es que se me quedo la espinita del otro dia que esto no me sonaba porque bueno no me sonaba simplemente porque estaba cargando en un emo de en un emo de gameboy con super gameboy pero faltaba la parte de super nintendo entonces se quedaba todo ahí y por ultimo space invaders que tiene una cosa curiosisima que es el el otro juego dentro que solo se abre en super nintendo no ahora esto con el twitch studio mientras pueda usarlo lo usaré para para twitch mirad este es el juego de super gameboy y este es el arcade si le damos al otro obviamente se nos colgaba el tema y ahora tenemos emulado no no a lo mejor tenía que cambiar a ver ehh revisión uno a ver si es la revisión dos podemos a ver si con la revisión dos podemos cargar si tengo ahora estoy cargando con la super gameboy dos japonesa no bueno a lo mejor justo ese no funciona y a ver dejadme curiosear había varios que tenían al contra también que tenían extras de sonido Y no Entra Es igual sonaba pero Ahí está Esos efectos de sonido Este usan para los efectos de sonido Y ahí se cambian los Claro, todo esto no tenía Porque solo cambiaba el borde Ahí cambiamos el color El otro día no hicimos nada de eso En teoría, left y right Invoca en el menú Ahí está Sí, pero es una pedazo de conversión Bueno, aquí terminamos Nuestra breve actualización Y ahora sí Nos vamos a ver Los jueguitos de De Coleco Bueno, acordaos que ya hemos hecho un programa De Coleco Pero me di cuenta que había una tonelada de cosas interesantes Que nos habíamos pasado por alto Pero acordaos que vimos Los Donkey Kong, los Mario Bueno, los más representativos Es el Zaxon Ahora vamos a ir viendo Cositas buenas Que se nos quedaron por ahí Sueltas en el tintero Empezamos con este No, no la purria No, ya veréis como no Casi no hay purrias en Coleco La verdad es que Está demasiado adelantada su tiempo Este es el Ladybug 99% son conversiones Ya sabéis Esta unidad de un arcade Es una especie de Pac-Man Pero distinto Distinto porque podemos Mover y cambiar De alguna manera La configuración del laberinto No, hay 380 juegos Tampoco es tan poco Claro que hay mucho homebrew Que es más nuevo Venga pues Arranca Que ha pasado Lo pauso Tanto, si mira Exactamente A ver Tera Pero contando Homebrews y tal Yo tengo 380 No te sé decir ahora Cuántos son Claro que hay cosas buenas Mira por ejemplo Este Es una Otra versión libre Yo no sé si estos Pagaban a Konami O los hacían así Con todo el morro del mundo Este es ¿Os acordáis del Cabbage Patch Kids Que era una versión tuneada Del Athletic Land Bueno Pues Tenemos el Smurf Rescue In Gargamel Castle Que es otro Athletic Land Hoy Joder Eh ¿Pero qué pasa tío? Madre mía La diagonal El pitúo torpón No Yo soy el torpón Joder como cuesta Ahí Pero como veis Es el Athletic Land Más o menos A ver Vamos a poner otra vez ¿Qué es lo que Algo está pasando? Ahí creo que era eso El joystick Excusa ¿Verdad? No Ignora el joystick Pero se salta Hacia arriba Y joder Sí Le pilló Por desgracia Le pilló La crisis Ahí está Hay un botón Que me hace La diagonal No La verdad es que no Uy ¿Eso era un obstáculo? Joder A diferencia Del Athletic Land Aquí Si pulsas más rato Salta más alto Eh Bueno Habéis visto un poco más ¿No? Habéis visto un poquito más Por lo menos A ver Dejadme mirar Algo de este Cabroncete Si es que tengo El joystick Desconectado Ok Porque Como siempre He actualizado La última Barsena del emulador Y ahora veo Que el cabrón No me está Cargando El joystick ¿Tengo un Inni O no tengo un Inni? Pues tengo un TXT Este emulador A todo eso es O español O latino Pero vaya El dueño Es El programador Es un tal Oscar Toledo A ver Controler Arro Kiss Ahí tengo Las teclas Vamos a NTSC Pad Roller Controler Record audio A Función F7 A los controles Bueno venga Sigamos Tarzán Cete Nota Show The codes For each Ah Bueno en teoría Esta Me lo detecta Bueno Ahí está Entonces F7 Vamos Y 1 Socorro No es que este Tiene un control Un poco raro Que clase de Tarzán Es que lo primero Que tenemos Que empezar A hacer Es matar A los monos Ah Ya he tenido Una liana Joder ¿De dónde vino Ese serpiente? Pues Sabéis que La última vez Que probé No 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 Pude Ni pasar De la primera Pantalla Ahora Por lo menos He hecho Un poco El Tarzán Oh Una trampa Hijos De la Madre Si es que No entiendo Por qué Le matas Al Porque mata A los monos No tiene Ningún sentido Esto Mirad Esta es Una pedazo De conversión Que es De los primeros Juegos Ay Pero se me Acabo De acordar De algo Yo me Molestaba En poner Una publicidad Venga Dentro Publicidad No entiendo Bueno El arcade En casa Cuanta gente De marketing Pensó lo mismo Lanzar las consolas Pero en este caso Estaba muy cerca De la verdad Porque acordaos Lo que son las versiones Del Donkey Kong Y eso La verdad es que Es Muy muy difícil Diferenciarnos De De las recreativas Aquí otro Bien convertido Es ese Turbo De Sega No sé Porque salió En 2010 Este es Del Acordaos Que esta recreativa Fue la primera En simular 3D A través De scaling Mirad La configuración Del emulador Para Poder simular Estoy usando El analógico De la izquierda Al mismo tiempo Que el digital De la izquierda Así La verdad Que se controla Bastante similar El spinner Se compraba Aparte Según recuerdo Si El juego De romper Ralph Estaba Bastante Inspirado En esto En el juego De En el juego De Racket Ralph Que salió Para Para IOS Y Android Y tal Se podía jugar Al Turbo Además De De hecho Había 4 juegos Lo único que faltaba Era un juego A los Super Mario Kart Bien chulo Va a hacer El juego De coches Pero estaba Turbo Estaba Racket Ralph Y Había un Super Se termina el tiempo Que no Está Mola Aquí otro Que se controla De maravilla Mirad Mirad que Defender De Atari Que se beneficia Muchísimo Del control Y Eso si Es más lentito Ya veréis Se mueve todo Más despacio Pero Eso no es Precisamente Malo En el caso De un Defender Es más tranqui Digamos que Se mueve A velocidad Fantasy Fantasy Zone El Spinner No sé Si compraba Parte O venía Con la consola Me dejáis Con la duda Por cierto No sé Si leísteis Por ahí En la red Que Atari Compró Intellivision Os creo Que ya lo conté El otro día Pero Sin La estafa Del amigo Eso se lo han sacado De encima Venía 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 Spinner Yo creo Que venía Por ejemplo Con el Con el Pinball O con Algunos ¿Verdad que no está Nada mal? Es Bueno Más lentita No puede tener La velocidad Que tiene Que tiene el juego Mira Este Este me ha molado Este no llegó a salir Es un prototipo De epics ¿Cómo se ha pillado Este? Así El hecho De que parezca MSX Es porque Prácticamente Lo de dentro De un MSX De hecho Hoy en día Hay muchísimas Conversiones directas De MSX A Coleco Y viceversa Además Coleco Tenía una versión Que es el Adam Que es Un ordenador Pero con una Coleco Dentro Entonces Bueno Yo supongo Que habrá Un arma Por ahí Para poder Evitar a ese Buenas a todos A los 17 Que estáis por aquí Estamos viendo Coleco Provisión Parte 2 Esto se llama Escape from the Midmaster Tiene minijuegos Así Esto es como Un juego De coche Porque a ver Vamos a deprisa Esto Qué pena que no saliera Y ahora Ya Madre mía Sospecho que el Midmaster Es La casa de Rita y Sema Miliki ¿Por qué? ¿Por qué? Este me ha encantado La idea Este me ha encantado La idea Este se llama Evolution Ya veréis Es un juego En el que Básicamente Uno va Evolucionando Se me escucha A mí Cuando Mira Aquí Pillando Las amebas Que se mueven Sin que Bueno La detección Es un poco Perrera Mirad la distancia A la que estaba Ya me han matado Por favor ¿Habéis visto Lo lejos Que estaban No muy cabrones No, no, no Esperad Porque me gusta Porque de verdad Va evolucionando El juego Ya veréis Ahora soy La rana Que tendré que hacer Para pasar de estos Nada más Coger una cantidad X Mosquitoes O Muscas Ah Ya Improving La rana No No A ver, siguiente. ¿Y este? ¡Ah, un topo! ¿Cuántas fases tendrá? ¿Cuál es el objetivo del Roden? ¿Verdad? Está curioso, por lo menos. Aquí este, este yo creo que tenía que venir con... A ver, voy a ver la caja. Con el mando. No, alguno he visto en las imágenes que estaba empaquetado con mando y todo. Esto es una especie de entre pimbo, larca, noe, topachinco. Flipper Slipper. Flipper Slipper, Flipper Slipper. Flipper Slipper. Joder, manquismo fliperango 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 Joder 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 ¡Oh! ¡Somos veinticuatro! ¡Welcome! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡De pura churra! No, yo no he jugado, lo conozco desde hace milenios. Ahí empezamos otra vez. Bueno, ya veis, variado, lo es un rato. Hablando de packs, tienen un pack increíble en Humble Bundle de Beat'n'Aps. Están las River City Girls 1 y 2, están los juegos de los Slap & Beans, está el último Double Dragon, vale, vale, vale la pena. Yo he invertido el dinero que me habéis dado el mes pasado en comprar eso. Y comprarme el Horizon Chase 2 y el último juego de la gente del Monument Valley. Así que ahí está mi rendición de cuentas. El pack ese está, además de los baratitos, es 20 dólares. Y el mes pasado gasté en camisetas. Son mis vicios, son mis vicios. Ah, y el Battletoads, esos son. Hay los dos River City Girls, el Double Dragon, los dos Slap & Beans y el Battletoads. Pedazo de recopilación, eh. Solo le habría faltado las Tortugas Ninja y un Street of Rage 4, o un Take Cover. Y ahí a... Este que lo hemos visto tantas veces, vamos a ver cómo hacemos el inútil. A ver cómo se salta, supongo que con el otro... Ahí está. Uh, pues no es mala versión para nada, eh. ¡Y kidnapped! Subo. 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 Se ha matado Paco, sí Nunca entenderé por qué un chat que no tengo ni abierto Me ralentiza la transmisión En el OBS no pasa O sea, en realidad no es en Twitch Pero desde luego en YouTube No tengo ni una sola ralentización de este estilo Pero bueno, o sea, es que te queda una semanita Tiempo para que configure los fondos de este programa también ¿Para qué voy a bajar? Dime No, 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 no No puede ser que pueda pasar toda la fase así No me jodas ¡Oh cielos! No creo que en la máquina se pudiera hacer eso ¡Qué bien está hecho el efecto, eh! ¡Joder! ¡Cómo mola! Me da una sensación de vértigo Esos dos scrolls ¿Para qué servirá acostarse? ¿Para qué servirá acostarse? ¿Se puede hacer por sonido esto? ¡Ya sé para qué servía acostarse! Exacto, brutal beat and ups Ese es el nombre del pack Sí señor Sí señor Para nada mal, ¿verdad? Venga ¡Canon! ¡Mata a marcianos! Es como cuando digo yo ¡Alegra! ¡A la mesa! O niños a comer Que le digo mis perros Daría bien darle a alguien Y que no me mate a mí En ese mismo momento, ¿verdad? Ay hombre, encima se termina el fuel Yo no sé para qué cuernos se usan los botones Porque estoy haciendo todo con los dos mandos Ah, esperad Ahí ¡Gradulo velocidad! ¡Ah! ¡Eh! ¡Un back rogers! Pero a toda hostia Yo sinceramente Una vez Me fui a casa de un amigo que tenía la Coleco Y babeaba yo Babeaba Acostumbrarme a casa de otro amigo que tenía la Atari 2600 Yo alquilaba la Atari 2600 Y alquilaba la La De Philips Nunca pude alquilar una Coleco Buenas tardes Replic Blade Estamos jugando a Coleco Vision Ah, qué buenos juegos los de Magic Si es que encontramos cómo arrancarlo, ¿verdad? A ver, instrucciones 4, 5 o 6 4, 5 o 6 Pues 4 Pulsa asterisco ¿Cuál es el que está asignado? Asterisco No A ver Instrucciones del emulador Asterisco 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 Eh J Bueno J ¿No? Asterisco, asterisco ¿Dónde tengo el asterisco? Maldito, aquí No Tampoco Asterisco O cielos Asterisco O Ahí está Otro Defender Mucho más rápido que el Defender Es que Magic Era Magic Esta gente Eran auténticos magos ¿Dónde está la gente ahí? Fijaos que esto es un MSX Pero el MSX no tenía esto de scrolls O sea, básicamente es un MSX ¿Cómo ha funcionado el Humble Choice? ¿Ellos decían los del mes o algo así? Yo sé que hay una suscripción Tipo un Game Pass Con ellos Pero yo solo compro Yo solo compro Bundles La verdad Que viene El camión de la basura Y pagas 10 cada mes A lo mejor algún día lo hago De momento De momento tenemos el Game Pass Aquí de PC Y con eso va que chuta Porque no tengo el Xbox Así que Game Pass de PC En realidad Hoy en día no compramos nada Alquilamos Por el tiempo que decide A menos que sean esas cosas Esos que directamente Se podían descargar y tal Pero sí Los del Es el Es que en realidad es eso Yo entiendo que la gente Le joda que desaparezcan A mí también me jodería Pero Es que no estás comprando juegos Ese es el chollo De la industria Tienen cero gasto De producción De 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 envases De tal Cuando lo tienen Te sablean Porque son ediciones especiales Y luego El gasto de producción Prácticamente dejó de existir El gasto de producción material Digamos que Obvio que El software Sigue siendo Lo de siempre Por cierto Si os mola El El super sprint De Atari Atari Está lanzando Con sus Reloads Y tal Un super sprint Nuevo Que tiene una pintaza Tremebunda Se llama Neo sprint Una tienda sorpresa Así En el humble choice Es buena idea Por lo menos Es distinto Que lo otro Donde compro también Algunas veces En story Story bundle Que son Libros 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 Venden unos Packs Tremebundos De 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 juegos De De juegos De libros De juegos De cuando en cuando Mirad Este no se llegó A lanzar Una pena Porque Lo habrán dicho Joder Es que se me Demasiado Superior Al de Atari 2600 Mejor no Pero ahora No hay De videojuegos De cuando en cuando Es story bundle Es el arcade Aunque Creo que la disposición De los laberintos Está un poco Inventa Pero está bien No, no Los sonidos Son clavados Los fantasmas Son fantasmas De verdad No un fulano Que se multiplica Cinco veces Síguenos Síguenos en twitter Como hago yo Y póntelos En las notificaciones Y cada que sale Un pack Echas un vistazo De lo que es Y listos Suelen hacer Unos packs Muy majos Con los juegos De De hardcore gaming Que como sabéis Son canera fin A todos A ver Para que jugar Más a un packman Verdad Otro que Bueno Por lo que veo No es tan Tan Arcade perfect Como son los Donkey Kong Pero tampoco Está mal El Popeye El muñeco De Popeye Horrendo Por Dios Sonido Esclavada A ver Hacia abajo Suena Este se hace complicado Con el tipo de controles Telepatía Un poco ¿Eh? Ya le he dado El punching Si no no El de Ness Es perfecto Ese si es La conversión Clavada Bueno Claro Obvio Vamos con lo bruto Este de abajo No está mal ¿No? No es La perfección Que era el otro Venga Aquí vamos Con un juego De Sierra Online Si si Habéis escuchado bien Sierra Sierra Hizo unas cuantas cosas Arcades Además de De las aventuras Por ejemplo Este es Sammy Lightfoot Que vamos a poner a otra O los BC Bill Los BC Quest for Tires Que pusimos la otra vez Cierra la puerta al salir Venga Como arranco Este disco Cierra la puerta al salir Esto Ahí No Lo menos aquí no nos duelen Tanto los oídos Como con la Atari Hombre Un juego de plataformas Ah ya Ya sé Ya sé Joder Que tengo que saltar Mal la punta Mola como se le mueve Como se le mueve Un peluquín Joder Joder Hay que caer en la otra cama elástica Pero no estoy acertando Tiene que ser un suplicio poder llegar arriba A ver De aquí De aquí Ahí Ahí Que mala pata Que mala pata No estaba mal No estaba mal Slitter Una cosa gusanesca De century Hombre Este vendrá de recreativa O por lo menos Versión hackeada Para que funcione con joystick Coño El centipe Pero distinto Es el centipe En realidad esto Pero Serpentenesco ¿Por qué Owen de Sensgo Marching in? O sea No tiene ningún sentido Esto ¿Qué hace una nave En En el desierto? Me gusta el ruido de la serpiente No es muy difícil Porque si no Mi manquismo Ya habría hecho Aparecer el game mover Más pronto Este seguro Que muchos De vosotros Habéis visto Esta recreativa En su momento El bueno Pero dáctilo Lo ¿Os acordáis? A ver como se controla Esto Con Yo estoy raro Como agujero Ahí Y Ah ¡Dios mío! hay que hacer así con el mando desde luego así no se hacía en la máquina joder anda que justo me vais a bajar por ahí yo que soy idiota también pongo al pie en una escalera no viene nadie si parecen tomates hola madre mía pero dónde está su rutina de seguimiento anda que yo también sí claro el idiota o sea yo voy a terminar acercándome por narices me largo no le he acertado darle joder es que enseguida suben estos hombre por fin me largo venga no 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 ¡Cuánto tomate! No, no me está entrando a la finca Es mi hija que vuelve Del súper ¡Venga, otro matamarcianitos! ¡Espectra, vídeo, espectrón! ¡Cuánto espectro por aquí, eh! ¡Saludos a los 22 que estáis por aquí! Por cierto, si queréis ver la segunda parte La primera parte, perdón De lo que visteis aquí de Dynamic En YouTube ¡Suscríbete al canal! Sí, es bonito el fondo, ¿verdad? Hola, Alex Hola, Tiffany ¿Qué quieres, Estefanía? ¿Qué quieres? ¡Háblame! A ver, ahora habla ¿Qué quieres? ¿En serio? Bueno, venga, ya voy a ver Estefanía, Estefanía Ya voy a ver No entiende esto en un momento crítico Bueno, ya he palmado ¡Hombre! ¡Una RetroPoker! Esos son Palabras mayores Mola Buena cacharra Sí, señor Vamos a dejar puesto el siguiente ¡Uu! Este... No tiene buena pinta Además, de TeleGames ¡Uu! Un momento en el lanzamiento de tu casa y rewards, ¡Suscríbete! ¡Buenos! La silla lo están dando todo. ¡Eh Chavichar, cuánto tiempo! Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¡Ah! ¿Un breakout? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Joder! No digan Arcanoid que aún no existía Más bien un break out Por lo menos ya tenía la bola redonda Bueno ya, sabéis que No sé si tendrá más pantallas Pero desde luego no las vamos a ver Ay, vosotros que tenéis dinero para gastar en cosas Venga, subrock Cosa de submarinos O cielos Se pasa al Z-Zoom de Spectrum Pero es seguro que está copiadísimo de aquí Yo para el retro portátil tengo un teléfono Y no necesito nada más Tengo un... Un Sony Un Xperia Pero no en los clásicos Un nuecito Bueno, no cuando se compró El XA no sé qué Que es bastante bestia Y tengo un mando de esos extensibles Y oye, yo feliz de la vida Con eso Para los viajes y eso Me emula bien Bien, bien, bien Hasta PSP Suave Súper Así que bueno Teléfono de dial Hombre, para jugar al Hugo Ahí tenemos el de béisbol Esto es el Super Action Béisbol Tiene una serie de Super Action Ya vimos el Super Action Boxing En el primer... Y aquí por lo visto Mirad, se puede jugar Battling, Fielding, Pitchpad Están divididos en dos tipos Como si fueran minijuegos Y a ver si el 5 Es béisbol completo Yo empecé comprándome consolas de esas Tenía... Tengo por ahí Pero con el mando roto La... La Q9 La de... Ay, ¿de quién era la Q9? Una de esas chinas Y por ahí tengo la... 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 La Wizz Que mola O paso... Ahí... La mía está sin pila Algún día Lo que pasa es que no hay más pilas Y parece que adaptando una pila de... 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 De ese Funciona Esto es solo para hacer esto Fielding No me han jugado eso en el cordobés Sí Mirad, te tira He apuntado hacia ahí Pero la ventaja iba hacia atrás Y luego está el... Superaction Football Ah, esperad Esperad Me falta el soccer Que ese da miedo Ese da miedo Ah, es que salió más adelante Estamos... Ah, llevamos dos años Desde que se lanzó esta cosa Hemos visto juegos del 82 Y del 83 Estamos viendo ahora Atención a este Que os sonará A otra cosa Yo creo que la otra cosa Es anterior a esta Curiosamente Esta misma intro Con esta música Está actualizada En el... Team Yankee Es un juego de amigas De simulación De tanques Mirad Es el Battle City De toda la vida ¿Cuántos tanques había ahí? Por Dios Por Dios ¿Quién fue? Que quedan 16 tanques Oh cielos 16 es mucho tanque Que te veo venir Que te veo venir Que te veo venir A una segunda parte A una segunda parte de USGOL Así que bueno Ya sabéis lo que toca el viernes El miércoles que viene Perdón Este tiene pinta Otro juego de iMagic Los juegos de iMagic Siempre son bien Winworld Ah no Este es Un estilo El just Más o menos Pero con dragón Tengo que coger los huevos Supongo O el dragón Bota O destruirlos A ver O esta primera pantalla Es de adorno Nada más Sí Mola Pasé un juego de ordenador Ay Ah Espera Recargo fuego aquí Recargo fuego Oh Es como un Tánatos En cutre esto Ay me he quemado Me he chamuscao Me he chamuscao No Para el 83 Joder Dime que Ah no, ya pensaba que no tenía Limited mapeado Es evidentemente una aventura No sé cuál sea el objetivo aquí Ahí hay un algo Dime que El Enduro Racer Te hace máquina Aquí otro prototipo De las 20th Century Fox De Yolks on you Las yemas En ti Creo que Yolks es yema Oh cielos Y obviamente Iba a ser una cosa de A ver Ya, puedo empezar Sí, así mismo Tenía dos versiones ¿Cómo arranco yo esto? Asterisco Ahí ¿Qué hay que hacer con los huevos? Hay que arrastrarlos donde Aquí a la caseta Ahí está Se me ha roto No tiene sonido No lo habían programado aún Evidentemente No tengo cero puntos Algo no estoy haciendo bien Ah, le tengo que dar Al zorro Para que no entre A ver Si es así Al agua No No Mi ampollito Que monada Te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Lo raro es que no haya sido De ninguna peli Mira, así Así Lo arrastro Venga A la casa, tío A ver si es eso No Ah Mira, así los hago subir Una posición me hace Subirlos Otra Uy, serpiente Un poco leminguero esto Venga Y ahí Supongo que ahora A la casa Joder, que difícil es Mover al bicho Bueno Aquí otra conversión De recreativa De data Nada más y nada menos Es El Bump and Jump ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Driving controller Mira, se podía jugar Con el Volante Tenía unos pedazos De accesorios Esto Por cierto Que vicio Otra vez estoy pillando Con el Horizon Chase Con el segundo Agua No 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 Si vale la pena el 2 Completamente vale la pena Es un salto gráfico impresionante Sin dejar de ser retro Tiene multiplayer online Tiene Es No Mola, mola No hay DLCs aún Yo el primero terminé comprándome todos los DLCs Pero todos los DLCs en la versión de PC y la versión de Android Horizon Chase 2 Es una pasada Pero una pasada de juego, en serio Otro prototipo Yo no sé, algo le pasó a Atari Que parece que Se lo pensó mejor Fijaos que Atari Le compró los derechos a Namco De toda la versión de caseras En aquel entonces Ellos tenían derecho a hacer La versión de Atari De Coleco De Intellivision Cualquier cosa En Estados Unidos Falta la musiquita al avanzar Pero no es tan mal Pero no es tan mal Cabrón Cabrón Sí vimos, pero no aquí Lo vimos en Super Game Boy Mirad aquí una cosa Este juego le gustaría a Bruno A ver a qué os suena A ver a qué os suena esto Mirad, mirad Mirad el Dolphin de Coleco Cabrón Cabrón Ya debe saberlo, ¿no? ¿Cómo? Otro decoleco Que oye, es Es gracioso También hay varios juegos parecidos Pero siempre me voy a llevar a un bombero Fireman Espera, que primero hay que llenar agua ¿Dónde estaba? Aquí No Ah, no, no, ahí está el agua Venga Ahí está, ahí tengo Esto es gente No me jodas, no, ¿qué es? No es el Burning Rangers, pero vaya Está bien Un poco sosete a lo mejor Nada más ¿Cómo se supone que Ah, joder, como mola las... Un hidrante Un hidrante Ese me ha recordado un poco al oil school Bajo ahí Y como narices avanzo No parece que se pase aquí No parece que se pase aquí de fase o algo Buena, Future of the Grayschool ¿Qué tal? ¿Cuánta gente que hace rato que no se pasaba por aquí? Otra conversión de recreativa es el Frenzy de Stern ¿Veis cómo había buenos juegos? ¿Aún? Manquicie Manquicie Respeta el control direccional de la máquina, pero... Claro, es que venías de la 2600 y... Oh... Oh... Si... Es verdad, los muros no se podían destruir la otra, es un poco distinto. Berserk, 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 casi, casi, casi. Aquí otro de Epics, este venía de Commodore 64, es el Gateway to Asfai, es un RPG creo recordar. SaveButton, Save, 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 Tabulador o Q, Tabulador entonces, tampoco. Ah, no, esperad. Ok, iPad asterisco, M, Space, M, Space, ahí está. Un roguelike, ¿qué os parece? Un auténtico roguelike. Un roguelike. Esto es la trilogía, el Temple of Asfai. Chos, precha, aparece el mapa. Chos, precha, aparece el mapa. Chos, precha, aparece el mapa. Puedes estar amarcado en otro color ahí. Qué suerte que todo el mundo es más lento que yo. El arco. El arco. ¿Cómo? ¿Cómo uso cosas? Con los botones. Ahí hay una salida. ¿Qué no era una salida? Sí puede ser que me haga falta una llave ahí. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Me falta saber cómo usar los objetos. Porque evidentemente si lleva una espada y un arco no son de adorno. P, a ver, voy a probar las teclas. M. Tampoco hace nada. ¡Ah! Mirad. Luchar. ¡Wow! Ahí está. Ahí tengo los objetos. Oye, pues está muy bien este, ¿eh? ¿Qué? Wall King Simulator. Mirad. Mirad. La detección de enemigo de las ratas. Ahí se han quedado encalladísimas. Conversión de recrea de Konami nada menos. Por Parker. Oye, que bien está la música No tiene mucho efecto de sonido Yo habría dejado la música sin batería Bueno, ahí suena No, no, mola todo, ¿eh? Este Giros Esto es del 84 Ya, también Se nota Se nota una evolución A lo mejor no a nivel colorido, pero... Este nivel colorido es bastante soso No 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 otra conversión super espectacular fijaos si tenéis la memoria de como era el de Atari 2600 mirad los graficazos que tiene esto como se mueve ay que idioto quería darle al asa ahora si oh 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 Y bueno, si el desarrollador se llama Nice Ideas... ¿Dónde estoy? Es que... ¿Estoy en la pantalla? Se supone que estoy jugando... Pero no sé ni quién soy... Pues soy las puertas... No tengo ni idea de qué estoy haciendo... Pero evidentemente estoy en plena partida... No entiendo, no entiendo este juego... No lo entiendo, es bonito pero no lo entiendo... Uy, aquí tenemos un juego de Shonox... Shonox son esos malandros que hacían esos cartuchos dobles... Que por un lado había un juego, uno le daba la vuelta... Y había otro juego... Pues repitieron la táctica en Coleco... Y mismo con las marchas... A ver... Es una combinación rara de teclas... Joder, en serio... A ver... Eso que explotan cuando cambian la marcha mal... No... 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 Madre mía... No... 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 Gracias por ver el video. 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 No está nada mal esta segunda parte del Mr. Do. Aquí tenemos uno un poco extraño de una desarrolladora llamada Interface. ¿Cómo lo hago eso? ¿Vas a desobreciar a todo eso? ¡Qué difícil es meterse en una puerta, por Dios! Ahí está. ¡Eh! ¡Eh! Pues está bien esto. Casi es un pitfall en 3D. ¡Eh! 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 Olor de la alcantarilla! ¡Eh! 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 La conversión de recreativa también de Parker! Vamos a ver que tal sale este Star Wars, teniendo en cuenta que creo que este cacharro no puede generar vectores. O, a lo mejor, sí. No, no, son sprites Aquí nada se acerca Esto no está nada mal, ¿eh? Esto sí es vectorial Pero joder, como me cuesta acertar a las cosas Está bastante Debe ser vacaciones No está mal, no está mal El furbo Fijaos como esto Esto que vais a ver ahora Pudo salir en el 84 Aquí tenéis el World Cup Carnival De Coleco ¿Por qué lo digo? Ya veréis por qué Two players, pero... Uh, no tiene contra la máquina esto Encima Bueno, vamos a poner demo Oye, pues no está tan mal Mira, hacen... Juegan tiki-taka ¡Eh! ¿Cómo mola eso? Me dejé engañar por la captura La verdad ¿Sabéis lo que era ver esto? Lo que pasa es que al no tener modo de jugadores No un jugador, creo Es mejor poner demo En mi caso, ¿verdad? Me encanta Me encanta Es una mezcla de campeones con... El hogar no tiene Pero ¿verdad que está muy bien? ¡Tola! Empate Vamos a ver en qué termina esto Oye, están... No están nada mal hechas Las animaciones de los jugadores, ¿eh? Me encanta sobre todo La sensación de... Tic de toquecito que tienen los pases Ahí va el gol tonto No Estoy viendo como hipnotizado ¡Ahí no! Venga Tú puedes ¡Oh! A lo mejor ahora ha sido complejo, ¿eh? Porque... Acordaos La tonelada de botones que tenía Juegazo 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 A ver... Si le ve a tu player Me va a dejar Jugar a uno Contra la máquina No A ver... No, solo se puede jugar ¡Qué pena! Qué pena Que se tiene que jugar Sí o sí A dos ¡Fuera el juego! ¡Eh! No, la Intellivision, creo Este tenía un joystick así Así y con todo botones aquí Viene... Venía con un overlay Este juego de... A ver... ¿Cuántas? ¡Guau! ¡Madre mía! Mirad el overlay Mirad La cantidad de funciones que tenía el furboete Tiro corto Centro Bloquear Pase Right stand En white No está mal, ¿eh? No está nada mal Tres juegos nos quedan El tupper Uno tiene que imaginarse un poco Cómo se controla Esto Los juegos Con esa combinación extraída De los sticks Pero la verdad es que es muy cómodo Para casi todo, ¿eh? Nadie me de apropinar Que, que, que Panda de racanos Ahí Han cambiado No hay bailarinas ¡Es Mario! No me jodas Que era Mario con un mono Era Mario con un mono No he mirado la pantalla para nada ¿Dónde me decís que está? ¿Está? ¡Ahhh! ¡Está tremenda esta versión! Aunque por lo que veo Seguramente por cuestión de espacio Son iguales todos los Costumers Aquí ya deberían ser distintos Y siguen siendo muy del oeste Largaos ya Muchos más fáciles ¿Está tremendo esta versión? Todas las merdas Son iguales todos los ¿Ne Dieser T sept Copenhague Cuanan Cuán Cuán кус Ahí están las bailarinas Ah, que fallo Venga, Gabri A pasear un ratito, está bien Aquí no puedo decir que voy a salir a tomar La vitamina D Porque está con un día feísimo Súper nublado Y vino el frío de golpe Pero podéis imaginar Os podéis creer que ayer teníamos 30 grados Y hoy tenemos 15 Así es el otoño aquí Venga, borrachos del Oktoberfest Venga, borrachos del Oktoberfest ¿Cómo está costando pasar este? Por Dios Pero largaos ya, gente Bueno, la semana que viene vamos a tener 6 de mínima Ja, lo de la maceta El método Ayuso De acabar con la... Con... Dios mío Esta mujer Tiene unas ideas de bombero Ay, está bien, está bien Otra recreativa de coches que saltan El Up and Down Es como que carga a veces El Moon Patrol Lo saqué la otra vez Ahora si quieres te lo pongo No hay problema Que es cojonuda la versión de Coleco No es al final voy a hacer que te guste No es al final voy a hacer que te guste Venga, que me queda una vía Venga, que me queda una vía Venga, vamos a ver si ponemos Algo distinto Después de terminar con el último juego 1985 Es de Telegames Fijaos que los juegos de Telegames Normalmente Suelen ser juegos que Estaban por ahí perdidos Y que como las consolas aún están Circulando por el mercado Aunque ya no se produzcan Aunque ya no se produzcan juegos comerciales Por las grandes Telegen rescatará las cosas y las saca Esto es también un juego que salió en Comododre 64 Que es curiosón Es el Alcázar De Forgotten Fortress De Activision Pero ya no lo sacó Activision Es una aventura En una casa vacía Por lo visto Una pistolota Ahí Como uso No Con Space Nuevo Asterisco Uso No sé Ah, bueno Pero está Está montado por el 40 aniversario ¿O qué? Bueno, este chicos Es el último que tenía por enseñaros Hoy Podemos Recordar alguna cosita En la otra vez Pero vaya Yo creo que ya Enseñamos Todo ¿Sabéis qué vamos a hacer? Había alguien por ahí Si es que no peta esto Y completamente Fuera de programa Gamesoft Bueno, Capitán Trueno ¿Cuál? Ah, bueno Hay mucho homebrew Como os dije Esas conversiones Rápidas Algunas de ellas De MSX Otras Hechas Adrede Para Para este cacharro Que está muy bien Tenemos juegos españoles Como el Cid Avable Y hay una serie de juegos De El Team Pixelboy Que son dignos de verse Los que no están convertidos Desde MSX A ver Mira por ejemplo Este Kabum Este es del 2017 Ojo Coinc ACTUAL ¿Qué? ¿Qué? No 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 Let's No 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 Oh y a lo mejor son pasados de msx seguramente puede ser tenéis juegos de imanok por ejemplo hay muchísimos del 2017 pero muchísimos conversiones de SG-1000 por ejemplo como éste que es el juego de yuji naka ¿os acordáis? que es el juego de la lucha que es el juego de la lucha covers of titan mirad a ver que tal el star soldier uy este es nui nui msx ee ese scroll muy muy msx seguramente está convertido desde ahí esto es una burrada los mecha es el mecha 9 del autor del emulador eh no 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 Ah, además como tengo energía, me puedo comer unos cuantos enemigos sin problema. Voy a cambiar el fondo, supongo, cuando pase de fase. Aquí es un ciclito por todo. Casi parece un shooter por oleadas camuflado. Tanto que repite el fondo. Si quieres mejorar. Me décuten. ¡No, no! Trabajar un poquito más. No te nerviosas. Ya no te nerviosas. Trabajar un poco más. ¡Para vez, no! No te preocupes. ¡Suscríbete! Continúo en el principio de fase ¡Pues está muy bien! ¡Está muy bien! Activision ¿Qué es esto? Autoshooter Super Pac-Man ¿Star Ocean? ¿Eh? ¡Oh! ¡Mira qué bonito este Lunker! ¡Pues no! No he llegado ni a tocar el suelo, macho. ¿Para qué me matas tan...? No he llegado ni a tocar el suelo, macho. ¿Para qué me matas tan...? ¡Suscríbete! ¿Está mal? ¿No está mal? ¡Hombre! ¡A ver qué tal este Kung Fu Master! el 2015 de Collector Vision. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sí es complicado de controlar. No está nada mal, ¿eh? La versión... Por suerte parece que tengo muchísima energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que no me matan! ¡O a tirar pa'lante! ¡El tiempo me va a matar! ¡Eso sí! ¡Está muy bien! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! No hombre, esto es mucho más viejo. Yo creo que está más cerca del MSX. Mirad, una buena manera de compararlo con el MSX está viendo un juego convertido, o sea, uno que está en el MSX. Ah, igualito. Es igualito. Mismo scroll. Mismo scroll. Mismo scroll. Un poquito. Igualito. ¡Pero este arreglaron en MSX! Este está convertido de directo. A ver... ¡Oh, qué bonito este! A ver... Chaos Begins. ¡Cuerno! ¡Qué Nightmare parece este! ¡Qué bonito! ¡El King's Valley! La música es tremenda. ¡Qué... qué... Infraexplotado estaba el chip de sonido, ¿eh? En su época. No, todos estos son homebrew ya. Ya... ya terminé hace rato con los oficiales. Esto es del 2015. Como comprenderéis, oficial... Como que no. Pero es tremendo esto. ¡No! ¡No he jugado! ¡No! ¡No he jugado! A ver... ¿Qué otra cosa más interesante? Hasta un strip poker he visto por aquí. Hay muchísimo, muchísimo homebrew. Flappiver que no falte. Ni Tetris es... Con versiones de Master... ¡Oh, qué bonito! De colores este Wonder Boy. ¡Vamos a ver! ¡Y mamás de papás! ¡Es tarde! ¡Nos días! Debiócheré a lecanny, algún día. En ese tiempo. ¡ letianterise boring homeowners! parecido al SG-1000 pero con más colores definitivamente con más colores un pan no sé que la gente se atreve con todo que bárbaro es que no es tan bueno no no este no este no este definitivamente no este definitivamente no este es igualito que el de MSX los Goonies Dragon Slayer no me judas command of returns a ver command of returns a la vía con una beta no flojito claro por supuesto el Dragon Slayer es el de Spectrum no sé si llegó a salir en MSX no sé de por qué primero que me lo hace igualito al de MSX ¿verdad? supongo este es como el de Spectrum en realidad sean un coloridos no es tan mal ¿eh? pero parece más entretenido que el original parece más entretenido que el original a ver el Star Force ni tan mal tampoco ¿eh? el Skrull Perrero el Skrull Perrero por supuesto mi perro parece que se van a matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo meto crédito? ¿cómo? 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 ahí Pues, no sé cómo empiezo. ¡Eh, con las teclas del mame! ¡Qué cachondos! ¡Eh, lo pone ahí! ¡Joder! ¡Qué buena es! ¿Es buena en serio? ¿Cuándo pasó algo mal con eso, verdad? Que Nintendo haga cosas para otras plataformas. ¡Que le haga cosas para otras plataformas! ¿Qué es esto, por Dios? Insane Picking Sticks 7. ¡Oh, cielos! ¡Hasta un Sudoku! Claro, si tenemos teclas... ¡Canadian Minigames! ¡Por favor! A ver... ¡Jiperscrippers! ¡Jiperscrippers! Sí, no, no. Mucho, mucho MSX. Bueno, chicos, pues, hasta aquí llegó nuestro recorrido de juegacos de Colecovision, segunda parte. Y... ¿Queréis que pongamos un segundito el Horizon Chase 2? A ver si peta... Si peta algo. Venga, vamos a probar. Venga, vamos a probar. Yo creo que va a ser un desastre, pero... Captura la pantalla 1, sin cursor. Venga, venga. Vamos... Ya se está mascando el desastre aquí. Pues, además... A lo mejor ya me peta cuando abra EPIC. No queréis, se le queda menos que los remoladores. Me pego un tiro. Ya no sé por qué no ha arrancado directamente con el icono del juego, la verdad. Ay, esas cosas raras que odio. Único juego que tengo comprado de EPIC. El resto todo es... Ya sabéis. Ya os podéis imaginar. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Sí, EPIC lo tiene exclusiva. No, que no. Que quería poner el Horizon Chase. Pero no me está pillando sonido. Esperad un segundito. Voy a agregar... Añadir... ¿Cuál puede ser esta? ¿Horizon Chase? Simplemente. Ahí. Oye, pues. A ver el juego. La música... La música... Como siempre, maravillosa de Barry Leach. Mirad cómo ha cambiado esto. Parezco un streamer normal. Eh, sí se laggea, pero... Pero se puede. Se laggea con el puñetero, chan. A lo mejor en el OBS... Se puede hacer mejor. Divertidísimo como el otro. A mí es que donde me pongan un juego de coche de arcade... A mí es que donde me pongan un juego de coche de arcade... ee, no soy de... ...habillo de coche de arcade... Yo le doy tintucionalmente a un proyecto de arcade... ¡Qué carreras esto! ¡Toma ya! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Vale, lo tenéis! ¡Recomendadísimo! Se os modan este tipo de juegos Y bueno Tiene online Ahora sí, online de verdad El otro era un Contra... Te logeabas a Facebook simplemente Y bueno, y el que tenía Competías contra tiempos No contra gente ¿Cuántos se van? No me da caída el fotogramas, yo alucino Hay que saber, bueno Bueno muchachotes Pues... Pues nada, mira Puedo estremear cosas normales ¡Qué maravilla! La versión móvil Yo juego muchísimo en Android TV Pero muchísimo, muchísimo Ojalá saquen este también ahí Y... Y sin problema me lo compro en dos plataformas Ya lo hice con el anterior Y... Tenía un DLC Tenía dos DLCs acojonantes El primero que es el... El DLC Del... De... Dedicado a Eton Senna Que tiene un modo Un modo de cámara Que es Completamente El... 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 Y el... Y el... El DLC de OutRun Que era el Summer Babes Babes Que... Que... Corrías con un coche Curiosamente similar Al Testarosa del OutRun Y con unas pistas muy playeras Eh... Pero no, no Maravilloso Maravilloso todo Ahora que pienso Tengo 10 dólares Por ahí sueltos De lo que me... De las suscripciones Mmm... Podría aprovechar Para comprarme DLCs Ah no Pero están en Steam Ah... Crap No puedo gastar ¿Sabéis qué? Cuando intento usar Paypal en Steam Me dice Tu cuenta de Paypal No corresponde Con el país En el que vives Así que te jodes A lo mejor usando VPN Y poniendo España Y eso Pero no, no sé No sé si va a colar Pero la cuestión Es que no me deja Tengo cuenta de Paypal De España Y me detecta Que estoy en Paraguay Y me dice Que tararí Que te vi Así que... En fin Cualquier mierda de móvil Te mueve el emulador De PSX Sí Y el de... Y el de PS2 Arriba tengo bien En la... En la Nvidia Shield Tengo bien Tengo bien PS2 Wii Gamecube Y no he probado Aún el... El emulador De PS Vita Que tengo ganas De probar Parece que tira Bastante bien Y... Bueno El resto El resto va... Va súper bien Es que tú No crees que mueva En PS2 El emulador Es el problema Más en PS2 Que la máquina Creo yo Batirones Según qué cosas Y tal Pero bueno Oye Con poder jugar Con todos los retro PSP Y Dreamcast Saturn Bueno Pues nada Pues nada Muchachos Hasta aquí Nuestro programa de hoy Han sido Tres horitas Muy variadas Encantado de teneros Por aquí Ya sabéis que Si queréis ver De nuevo Las dos partes De Dynamic Estarán disponibles Mañana En Youtube Tanto la que emitimos Por acá Y por Twitch Como la que hicimos Por Youtube Que ya lo estaba Y... Y bueno Ya sabéis que si os gusta esto No tenéis más que suscribiros O ver O ver Los anuncios En Youtube O lo que sea Cualquier cosa O simplemente estar por aquí Los viernes Voy a buscar Voy a buscar las más Las más injustas Y lamentables Y luego buscaremos En qué número Estaban Y las vamos a enseñar Y nos vamos a reír Todos juntos Así que mañana 5 de la tarde Tenemos cita en Retro Paper Y los que no pueden estar Y los que no pueden estar mañana Nos encontramos El miércoles En una edición Nueva De por un puñado De juegos Dedicada A US Gold Así que bueno Buen fin de semana Jugad Mucho De donde está Mi final Aquí está mi final Adiós Adiós Chao Chao No, no, no No tengo dinero No, no, no No tengo dinero No, no, no